Bienvenido a tu canal de modas. En este video te muestro faldas de lona. Para este año 2020, ya primavera, considero que una falda de estas sería lo ideal para que la luzcas muy bonito. 1. Considero ponerse una camiseta con cuello circular blanca y una falda con botones para conseguir una apariencia relajada, bonita. 2. También puedes usar tenis. Son una opción mejorada para completar tu atuendo. 3. Puedes utilizar una camisa de vestir celeste y una falda con botones para un look diario, sin parecer demasiado arreglada. Si no quieres vestirte totalmente formal, completamente, tu office, puedes ponerte unos tenis. 3. Por ejemplo, estas faldas las puedes utilizar cuando, por ejemplo, un día sábado que trabajas algunas o trabajan medio tiempo, pueden ir la mitad formal y la mitad informal y quedan muy bonitas la verdad. 4. Opta por una camisa de vestir de rayas para ponerte una falda de estas, que sea celeste o azul, una falda con botones o abierta. 5. Tu vestimenta se verá cómoda, relajada y muy bonita. 6. Mezcla diferentes estilos, utilizando siempre tenis y te verás siempre muy a la moda. 7. Siempre te invito, como siempre, a que te suscribas a este canal, Faldas 2020.